Las autoridades espaciales de Rusia reportaron este 11 de octubre, a salvo a un cosmonauta ruso y a un astronauta estadounidense, cuyo viaje a la Estación Espacial Internacional tuvo que ser abortado poco después de su despegue. Un cohete portador Soyuz-FG que llevaba a un Soyuz-MS con el cosmonauta Alexei Obchinin y el astronauta Nick Hage tuvo que abortar su recorrido y aterrizó de emergencia a unos 20 kilómetros de la ciudad kazaja de Shishkasgan. El cohete había despegado a las 11.40 horas locales de este jueves del cosmódromo de Baikonur para llevar a sus tripulantes a la Estación Espacial Internacional, donde los esperaban el alemán Alexander Gersh y el ruso Sergei Prokopiev. Sin embargo, 119 segundos después del despegue, hubo una falla al separarse la primera de la segunda etapa, lo que obligó al aterrizaje de emergencia, describieron agencias rusas. Tras ser localizados por helicópteros de rescate, ambos tripulantes debieron someterse a exámenes médicos, pues se estima que el abrupto retorno sometió a sus cuerpos a una fuerza seis veces a la gravedad. Notimex.